Entrevista complicada en el programa del verano, mientras Patricia Pardo entrevistaba a Albert Caballé, el conocido como el presunto estafador del amor. Al principio de la conexión el entrevistado decidía entrar en directo con las gafas de sol para no mostrar su rostro. Una situación que dejó perplejos a los presentadores y colaboradores en la mesa del programa de Telecinco. Avertisement Patricia Pardo durante la entrevista en el programa del verano, poco después el entrevistado, que en todo momento se mostraba desafiante, decidía quitarse las gafas a lo que Pardo, muy agradecida por su gesto, le decía, gracias por quitarte las gafas porque así podemos ver tus ojos y tu rostro. Te agradezco que nos muestres tu rostro, a lo que Caballé le respondía, si no, empezabais a pensar que a través de mis ojos me daban dinero no, continuaba con un tono burlesco. Patricia continuaba intentando formular la primera pregunta donde repasaba una de las frases que había dicho el propio Caballé como que, desde los 13 años había llevado una vida muy divertida y muy atareada, a lo que el entrevistado cortaba a la periodista y con un tono más serio le comentaba, y la sigo teniendo. Por su parte, la presentadora le respondía, y me alegro, continuando con el tono serio que estaba cogiendo la conversación. Patricia Pardo durante la entrevista en el programa de verano, el tono fue a más cuando la presentadora intentaba continuar su discurso comentando que iba a dar la versión de una de las presuntas estafadas, una Escort, y Caballé le cortó diciéndole, Patricia, voy a hacer un inciso en ese punto. Yo voy con Escorts, a la que puedo, usted me dice Escort, usted me puede decir el nombre de la Escort. Patricia le respondía que no puede revelárselo porque es una víctima y además pertenece a su intimidad y necesita preservarla. El presunto estafador continuaba con su discurso y le reprochaba que él no tiene ese derecho a la intimidad tras conocerse su nombre y ver fotos suyas enviadas de forma privada en los medios de comunicación. Caballé, ¿pero de dónde sale? ¿Quién es esta chica? La presentadora de, el programa del verano, intentaba continuar su exposición, fuera del tono tenso que estaba cogiendo, diciéndole que si estaba allí era porque estaba dando la cara de manera voluntaria para poder defenderse. Caballé continuaba con su intervención y le dice, un momento, porque yo tenga 24 denuncias se puede mostrar mi cara, ¿pero de dónde sale esto? ¿Qué ley es esta? ¿Quién es esta chica? ¿Qué ley es esta chica? ¿Qué ley es esta chica? Ustedes las han, colgado, espetaba una entrevista con Patricia que terminaba con el supuesto estafador quitándose el pinganillo y dejando el micrófono encima de la mesa. Al principio de la conexión, la entrevista comenzaba con el propio Caballé invitando a los periodistas a buscar las respuestas antes de pensar en las preguntas y les instaba a proteger su privacidad además de pedir un trato igualitario a su persona tal y como hacen con las personas que denuncian.